Hay más de 550 personas el día de hoy para poder construir en temas de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos. Hay exprocuradores, hay asociaciones civiles, entonces creo que hoy está muy nutrido este foro y estas mesas de trabajo. Estoy segura que de aquí saldrán grandes propuestas que llevaremos a cabo durante nuestro gobierno con la confianza de la gente. Se van a quedar trabajando en todos estos temas, todos de gran trascendencia. Primero la seguridad, van a revisar cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en las policías, en la estrategia, en la coordinación que hay entre el municipio, el Estado y la Federación. Igualmente en el tema de procuración de justicia, la aplicación de la ley y el Estado de Derecho, que es una de las necesidades más fuertes de nuestra población y que exige la población. Y el otro tema, que todo el trabajo que se haga en materia de seguridad y en procuración de justicia tiene que velar ante los derechos humanos. Creo que son tres temas torales de mi administración. Quiero un Nuevo León seguro, quiero un Nuevo León que genere esas condiciones de Estado de Derecho para nuestra población. Y creo que hoy agradezco profundamente la confianza de grandes líderes, de grandes expertos en este tema, de todos con una gran trayectoria aprobada y comprobada y con diferentes ideologías, pero que se han sumado en esta mesa y en esta plataforma de gobierno para construir juntos lo que queremos para Nuevo León en materia de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos.